Música Y venimos a visitar, bueno, a muchos medios de comunicación, pero sobre todo venimos para el Upfront, que es la presentación de Fox Sports y de la cadena Fox International Channels, de todos nuestros contenidos en nuestros diferentes canales para todos nuestros anunciantes, nuestros clientes, para los próximos meses, ¿no? Y nada, aprovechamos la visita para ver a los amigos, para visitar a los diferentes medios de comunicación y agradecerles el cariño, la preferencia, porque hay que decir que tenemos un gran seguimiento acá en Centroamérica y especialmente en Guatemala con Fútbol para Todos en lo particular y con Fox Sports en lo general. Pues venimos a hacer, ahora sí que, vamos a ir a trabajar, desgraciadamente, porque sí me gustaría venir como ya más en descanso, en vacaciones, conocer bien Guatemala, porque he venido toda, es la segunda vez que vengo y es como de chango, pero también está padre porque empiezas a ver, de repente estás como metido en tu burbujita, que es el DF y es México, y no te das cuenta que también en otros lugares, en otros estados, en otros países, pues también ven en el programa, ¿no? Y es increíble. Me he topado con señoras que me dicen, ay, yo te digo, es como de mi familia, y me empiezan a contar cosas y está, eso se siente súper lindo, la verdad. Porque en el DF es bien complicado, pero es como raro, porque ahí se hacen las novelas, ahí viven los artistas, viven los cantantes, viven los actores, viven los conductores. Entonces no te das cuenta del impacto que a lo mejor tiene tu programa o tu canal hasta que no sales, y eso está bien padre. Sí, pues mira, yo la verdad no soy periodista, no soy periodista ni analista, yo no tengo como los estudios, soy una vida aficionada, que gracias a Dios tengo como la oportunidad de estar en la cámara y de poder hablar de lo que más me gusta, que son los deportes, pero me da mucho gusto que esté creciendo cada vez más, o sea, que esté creciendo el periodismo o las conductoras o lo que sea, que el deporte esté creciendo en las mujeres, ¿no? Que cada vez haya más y que les guste y entonces que se metan a estudiar esto y que lo hagan de una manera seria y que sí se vuelvan analistas y que sí te hablen y que se pongan por tú con los hombres, a mí me encanta. Les mando un beso muy, muy grande y muchos saludos a todos mis amigos de Todo Deportes. Bye. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.